SONES COMENACIONES SONES COMENACIONES SONES COMENACIONES Terrupción POR AFRA ¡BASTA! ¡BASTA! ¡Ay Charo! ¡No te voy a hacer party! Está así porque no puede recuperar a su ex nada más ¡Eh! 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 Hijita. Mamá, ¿qué es esto? Grace, desde que tú te fuiste han pasado muchas cosas. Desde que me fui. Estás hablando como si hubiera pasado mil años. Grace, es que Cayetana nos ha demostrado que... Mamá. Yo soy tu hija. Y esta mujer me ha hecho mucho daño. Yo lo sé. Lo sabes. Lo sabes. Entonces, ¿por qué está con toda su familia en mi casa? Si pudieras escucharla, Grace. Ay, no puedo creer. Esto no está pasando. Hijita. No me llames así. La Grace fue testigo de nuestra traición. ¿Traición? ¿Cuál traición? Si aquí nadie traicionaba a nadie. ¿Cuál? Tranquila, chamaca. Mi hermana tiene que entender. Yo sé que lo que acabas de ver te parece horrible, Grace, pero... Lo esperaba de Tito. Lo esperaba de mi tío, Pepe. Pero de mi tía... Grace. No me digas nada. Grace. Grace, por favor, cálmate. Cállate, Joel. Cállate, porque tú fuiste el primero en empezar con todo esto. Porque fuiste tan idiota como para pensar que esta... mujer se iba a fijar en ti. John, mire tus palabras, por favor. Lo único que quería al llegar a Lima era ver a toda mi familia. Y aquí está, Mujer. No. Yo ya no los conozco. Después de esto... Ustedes ya no son mi familia. Eso lo sabíamos hace tiempo. Pepe, por favor. Pero es la verdad, pues, Charito. La gris hace tiempo que ella es Maldini. Ya se apitucó. Por eso ahora nuestra nueva sobrina es Cayetana. Listo. Lo lograste. Me arruinaste la vida. Los has puesto todos en mi contra. ¿Qué sigue? ¿Las humillera a Joel también? ¿Qué crees? Corre, corre, corre. Busca a tu verdadera familia. Esa chica no está bien de la cabeza. Shh, amor, por favor. Ay, cómo le hemos extrañado, ¿ah? Ay, señora Grace. La bebé está grandota. Ya le cambié su pañal y el señor Nicolás me dijo que la lleve al frente. No, no, no la lleves. ¿Ah? Don Serrat, si viene alguien de mi familia, por favor, no les abras la puerta, ya. ¿Qué, pero qué pasó? ¿Qué le hicieron? Pero si viene su mamá, sí la dejo pasar, ¿no? No, si viene mi mamá tampoco. Pero, ¿qué más? ¿Cómo quieren que sea eficiente si no me dan toda la información? ¿Qué hago? Apárate. ¿Y? ¿Tran rápido fue el reencuentro familiar? Ay, mi amor. De verdad les digo que este es el mejor Chi San Jong al que nos han invitado. Todo estuvo excelente, muchas gracias. Más bien, mil disculpas por el mal momento que pasaron por la culpa de mi hermano en la griscola. No te preocupes, hijo, la perdonamos. La perdonamos únicamente porque se ve que la chica no está muy bien. ¿Se está atendiendo con algún psiquiatra? ¿Le podemos recomendar uno de nuestra confianza? Claro que sí, nosotros podríamos para la consulta, ¿no es cierto? Mami, el mío puede ser, ¿sí? Lo tendremos presente. Bueno, yo me voy con mis papis, ¿sí? ¿Todo bien? Sí, amor, todo bien. Gracias. No, a usted. Permiso. Permiso. Chao, gracias. Compadre, ¿viste cómo me miraba la marijenca? Oye, desde el ranch hasta que me tira lente descaradamente, ¿no te das cuenta? Cuidado, compadre, vas a chocar con el sogro de Joela. ¿Sabes lo que más me molesta? Que la griscola hizo todo esto para hacernos sentir mal. Yo no me siento mal. Yo tampoco. Bueno, yo menos, ¿ah? Bueno, también porque nosotros somos menos manipulables, ¿ve? Pero los demás... No, 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 no. Le estaban haciendo eh, eh, eh y le seguían el ritmo con las palmas. Y uno solamente hace eso con la gente que quiere, Nicolás. Mi amor, a ver, ¿no crees que tu mamá invitó a Cayetana y a su familia a su casa porque... ¡Los compró! ¿En serio tú crees que Cayetana compró a tu mamá? No sé, así parece. Mi amor, escúchame. No sé, ¿no crees que es más probable que tu mamá haya decidido darle una oportunidad? Porque, no sé, tal vez pensó que cambió. Nicolás, Cayetana nunca va a cambiar. Todos podemos cambiar, Grace. Bueno, ella no. Lo dije en serio, ¿ah? Me encantó el chizan yonco. No serán de nuestro contexto sociocultural, pero aparenta ser gente con sus valores y... Y bastante decentes. Hijita, ¿de verdad te gusta ese muchacho? Sí, papi. ¿Cuál es el amor de mi vida? Qué buena, hijita. No, 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 no.